¡Venga ese cabrito! 30 años del cabrito voodoo familia, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte! Muchas felicidades Tony y familia por 30 años. ¡El cabrito voodoo presente! ¡El chato Tony! ¡El chato Tony! ¡El chato Tony! ¡Esta vez! ¡Viva la mano! ¡Ponte a creer! ¡Es son las pasandillas! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Adiós, Dios mío! ¡Ey! 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 Falado en el coquete donde la ciudad En inglés es terrón, quiero pasar Corazón el juicio de los ¡Ey! 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 La tierra del sol es nuestra pequeña cabeza y un verdad El rostro es afero se siente más atrás Corazón es mi sabero Tengo a que amar Dice yo tengo a que amar El dinero nos abarca, y cuando se cae la flecha El dinero nos aborra, y cuando se desolga El dinero nos abarca, y cuando se cae la flecha El dinero nos aborra, y cuando se desolga ¡Cubia! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, corazones! ¡Feliz amante! ¡Arriba, corazones! ¡Feliz amante! ¡Arriba, corazones! ¡Feliz amante! ¡ after all! ¿cereos? Pensione en un apodo comercial ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! ¡Feliz amante! Y el dinero dos agходas ¡Arriba, Cash! El dinero dos ag askas El dinero no nos va a matar, el dinero no nos va a matar No nos quiere soltar No sabemos amar, al dinero no nos vamos a matar 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 Muchas gracias, nos vemos pronto Un abrazo para el Cabrito Mudú mi gente 30 años del Cabrito Mudú